El Brexit no exime de ejecutar una euroorden. Ha sido dictaminado el Tribunal de la Unión Europea. Respondía a una pregunta de la justicia irlandesa que retiene en prisión a un ciudadano británico condenado por asesinato, incendio intencionado y violación. El reo había esgrimido el Brexit como argumento para oponerse a la extradición.